En la vida no se debe temer nada. Todo debe ser comprendido. ¿Los caballos pueden ganar el premio Nobel? No, solo los hombres. Tu madre es una excepción. Ella ha sido la primera mujer premio Nobel del mundo. Nuestro radio irradia desde su interior, como tú. Los rayos de radio podrían ser un aliado muy útil en el tratamiento del cáncer. No, 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 no. Albert Einstein, Marie Curie. Soy Marie Curie. Albert piensa que eres la mujer más inteligente que ha conocido jamás. Claro, usted es la más brillante entre todas las mujeres. También entre los hombres.